Muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La primera dama Raquel Arbaje expresó su preocupación por las consecuencias que podría tener para el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes un código penal insuficientemente debatido en el congreso. Como presidenta del gabinete de niñez y adolescencia siento preocupación por las consecuencias que un código penal insuficientemente debatido pudiera tener en el sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes señaló Arbaje en su cuenta de Twitter. La primera dama expresó su ferviente deseo de que nuestros senadores ofrecen la responsabilidad que tienen con la democracia. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.